Cuando hay muchas lluvias se generan las descargas eléctricas. Usted ve primero el rayo, la luz, pero luego hay una descarga. Como están viendo en pantalla, hay que tener mucho cuidado con todas las instalaciones eléctricas de su casa, con sus televisores plasma, LCD, las regletas que ustedes tienen. Utilizar UPS para poder absorber esa descarga eléctrica. Si están en cielo abierto, nuestra audiencia que está en el interior del país, tener mucho cuidado cuando utilice un celular y está caminando en un cielo abierto puede generar una descarga eléctrica y afectarle a sus tomacorrientes, no retirarle. Ese tercer conector es el conector de la tierra y es el que permite que cuando ocurre una descarga y le llega a su dispositivo, el dispositivo no la absorba. Y esto es lo que evita que se le dañen sus televisores, que se dañe su celular. Y lo más delicado, nuestra audiencia, nuestros televidentes que pueden estar expuestos a inundaciones. Si ya usted sabe que en cualquier momento su casa se va a inundar, baje el switch, trate de desconectar todos estos cables, oriente a sus niños, no coloque cualquier tipo de cable en el piso. Cuando esto entre en contacto con el agua hay una descarga, un cortocircuito y esto puede incluso afectar su integridad. Esto puede costarle la vida. Así que a tener muchísimo cuidado estos días de lluvia. Aquí en Noticia Telemicro nosotros estamos muy preocupados porque no se tomen esas medidas. Ya hemos visto que hay muertos con temas de descargas eléctricas. Las inundaciones nos generan no solamente pérdidas materiales, sino también el riesgo de nuestra vida.